Cae la puerta de inicio y de inmediato conseguirán una rastrera de agua. Posteriormente, caminarán sobre dos vigas atravesando los aros de fuego. Luego entran a la trampa donde hay cuatro orificios y deben atravesarlos. Antes de terminar esa plataforma, deben alar la palanca que hará que la bola de fuego derribe la compuerta mientras los atletas pasarán otra rastrera de agua, esta un poco más profunda. Salen de la misma, superan un obstáculo y después con ayuda de sacos de arena levantarán tres tubos de metal para luego enfrentar la plataforma. Superan la malla y llegan al carril de fuego. Empujan el volante saltando tres vigas para luego superar los vehículos. Y llegamos a la puntería y allí los atletas, desde una plataforma inestable, deben colocar dos anillos en posición. Como siempre, atletas, el primer equipo que llega a 10 puntos se llevará a la fortaleza. Solo queda decirles, concentración, entrega, alma y corazón, porque esto es Exatron. Estamos en el circuito de fuego listos para la primera batalla de la quinta temporada de Exatron Estados Unidos por los famosos, el dominicano de New Jersey, Fran Beltré, y por los contendientes, el uruguayo de Boston, Martín Keuchkerián. Exatron Estados Unidos no sabe lo que le espera con la llegada de Tank al Team Famosos. Me llamo Fran Beltré, un jugador profesional de fútbol americano y soy del Team Famosos. Viene a traer al equipo rojo rapidez, agilidad y mucho corazón. Mi nombre es Martín Keuchkerián, uruguayo y vengo de Boston, Massachusetts. Afuera del Exatlón me espera mi hermano y especialmente mi madre, que está delicada de salud en este momento. Todo lo que voy a hacer en esta temporada es para que ella esté orgullosa de mí. ¡Concentrados! ¿Listos? ¡3, 2, 1! ¡Arranca señores! ¡Finalmente llegó el día! 26 de enero, la quinta temporada de Exatron Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta. Allí viene señores, Fran Beltré, el dominicano de New Jersey, contra el uruguayo de Boston, Martín Keuchkerián. Primer uruguayo en la competencia más feroz del planeta. Comienzan a sorreter, señores, a luchar en el circuito de fuego que ustedes conocen. No pasa nada. Porque tiene distintas modificaciones que estaremos hablando de eso. No pasa nada, Fran. Van acompañando, señores, en la carrera a Kelvin Noel, rentería a Martín Keuchkerián, que va sacando un poco de ventaja. Y al dominicano de New Jersey lo acompaña Norma Palafox, está teniendo un poco de problemas. El profesional del fútbol americano, que en su momento pasó por las filas, sí, señores, de los Chargers y de los Oakland Raiders. Del otro lado, el ingeniero aeroespacial, con un sueño por cumplir, ser astronauta. Aquí vienen casi en la mitad del circuito, señores. Este servidor los ve desde las alturas del circuito de fuego. Ya llega Martín Keuchkerián a la malla, pasando por la plataforma. Se va quedando un poco rezagado. El dominicano de New Jersey sigue sacando ventaja. Martín ya se viene recuperando, señores. Ya se viene recuperando Frank Keuchkerián. Y va pasando por la plataforma. Espectacular el ritmo que lleva el uruguayo de Boston. Y allí lo va buscando, señores. Ya lo va buscando Frank Keuchkerián. Ya está en la puntería Martín Keuchkerián. Llega también a la puntería Frank Keuchkerián. Ya están los dos, señores, lanzando. Y tienen que poner en posición los aros. Un aro en cada uno de los pernos. ¡Esto, esto, Martín! ¡Vamos! Ahí comienza a lanzar, señores. ¡Cae el primero! ¡Respira, Fred! Aquí se define todo, señores. En Hexatron, Estados Unidos, la puntería. Buscando el primer punto. ¡Lanza Martín! Primera vez para los dos en este circuito. Es una novedad para los dos. Buscando su primer punto cada uno de ellos. Allí va Martín. Falla Martín. ¡Está todo sacado! ¡Abre uno! Busca el aro ahora el dominicano de New Jersey. Le queda uno, señores. ¡Martín, respira! Va a lanzar nuevamente Frank. ¡Lanza el tanque! ¡Falla el tanque! Estuvo cerca el tanque. Lanza nuevamente el tanque. Martín busca, señores, su primer anillo. ¡Falla Frank Beltre! ¡Ahora le queda uno, señores! ¡A Martín Krochkerián! El uruguayo de Boston busca el primer punto de la temporada de Estados Unidos. Ahora lo tiene, señores. ¡Lo tiene Frank Beltre! ¡Lanza Frank Beltre, señores! ¡El primer punto de la quinta temporada del Satrón Estados Unidos es para el equipo de los famosos. ¡Pican adelante! Hoy, 26 de enero, que se comienza a escribir una nueva historia. ¡1 a 0 a los famosos! ¡Finalmente llegó el día, 26 de enero, la quinta temporada de Satrón Estados Unidos! ¡La competencia más feroz del planeta! ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos esta quinta temporada y el punto se quedó con los rojos. Gracias a Frank. Frank, felicidades, jugador de la NFL. Dime, ¿qué sentiste de estar en esta pista a pesar de que te quedaste atrás? ¡Meh! Bien, estaba listo. Algo que yo supe fue que antes de venir aquí era que lo más importante es la puntería. Todos aquí somos atletas, somos capables de hacer todo este circuito, pero donde está la diferencia, en la puntería. Créeme que te vi demasiado tranquilo en la puntería. cada vez que tiraba realmente lo hacías con tranquilidad y sabías que eso era lo decisivo de todo esto y lo lograste. En verdad le pusiste el primer punto en esta quinta temporada, así que todo el mundo te va a recordar. Gracias, gracias. ¡Felicidades! Hoy comenzó la quinta temporada de Satrón Estados Unidos y hoy se están disputando las fortalezas, señores.